¡Suscríbete al canal! Y recordar que el camino que había empezado con la televisión digital abierta y la soberanía satelital con los satélites propios hubiera conducido a que ya todos los argentinos tendríamos, si no hubiera sido interrumpido por el gobierno de Macri, todos los argentinos tendríamos internet, televisión y telefonía gratuita. Pero bueno, la libertad, ¿no? La libertad se... La libertad que es siempre para el más fuerte. Entonces, justo en relación a eso y a lo que comentaron hace un rato, por ejemplo, cuando López Murphy, lo citaron a López Murphy en el programa hace un ratito, que López Murphy fue el que propuso, el que proponía, volver a poner los aranceles a las universidades. Y eso consiguió que lo echásemos a patadas en cinco días, ¿no es cierto? Desde el Ministerio de Economía fue eso, ¿no? Arturo Jauretche decía respecto al tema de la prensa, linda libertad de prensa, ese monopolio de la injuria, de la información deformada, de la doctrina extranjerizante, del juicio malicioso que, bajo el denominador común de libertad de prensa, le cerró el camino al auténtico pensamiento popular, ¿no es cierto? Y, referido también a lo que estuvimos, a lo que estuvieron conversando antes en el programa, Luis Brusten, lo copié textual, dice, el único motivo de Juntos por el Cambio para no participar en una declaración conjunta con el Frente de Todos contra el atentado a Cristina, fue porque el odio a Cristina se los impidió. Y creo que ahí hay una estrategia, ¿no? Que tuvo su éxito, que tiene su éxito, yo muchas veces lo traje a Sigmund Freud, ¿no? En respecto a esto dice, el odio es unitivo en la conformación de masas, al generar la sensación compartida de un goce en común, conformado por lazos sociales ligados a una identidad compartida. O sea que, en ese sentido, la lógica del odio es segregacionista. Y, pero claro, la libertad que tanto proponen ellos, ¿no? Los poderosos que siempre, como decían ustedes recién, los poderosos que siempre se han maquillado con la bandera de la libertad, que tiene estética, ¿no? Y que además se supone bañada de moralidad. Pero sin embargo, en sentido absolutamente inverso, la libertad pretendida por ellos, significa libertad sólo para ellos, de manera totalmente inmoral. Y esa estética colisiona contra los intereses del conjunto del pueblo. Libertad lo que quiere decir, lo que ellos quieren decir con libertad, es que no quieren que nadie los controle. A ellos, de modo que puedan operar velozmente, impunemente e impiadosamente. Y después, con los daños realizados, acusan a la falta de libertad por las consecuencias de lo que la libertad para ellos ocasionó. Y entonces piden más libertad todavía. ¿Qué significa libertad? Hay dos cositas antes del tema puntual que por ahí quiero efectuar hoy. Hay dos cositas que lo manifiestan expresamente. En el año 1989, cuando se producen las privatizaciones del gobierno de Menem, que vendió a precio vil las empresas del Estado, luego que fueran planificadamente destruidas, vaciadas y desmanteladas, desde el 24 de marzo de 1976. Hay un decreto ley de ese mismo 1989, que dice, el gobierno dictará las normas reglamentarias que sean necesarias con el fin de facilitar, facilitar la remisión de utilidades de inversiones extranjeras. Es decir, llévense cuanto quieran, libremente, libremente. Y en otro periodo de destrucción, a manos de la libertad para el poder corporativo, extranjerizante, vendepatria y funcional a los intereses del imperialismo anglosajón, Aranguren, que fue el ministro de Energía del gobierno de Macri, que fue ex titular de Shell, que fue orquestador de los tarifazos que significaron una abrupta transferencia de ingresos desde el conjunto de la sociedad hasta los sectores concentrados, manifestó con libertad, impunidad y desvergüenza, si el consumidor considera que el precio de la nafta es alto, ¿qué deje de comprar? Claro, del mismo modo, si nosotros, las personas, consideramos, ya ni siquiera como consumidor, como persona, consideramos que el precio de la comida es alto, tenemos la libertad para no comer. Esa es la libertad que ellos quieren. Y justamente en esa libertad, en esa concentración de poder económico, que hemos tenido en estos últimos años, desde el gobierno de Macri, pero que también se ha acentuado durante la pandemia, sí, durante el gobierno de Alberto Fernández, porque es una descripción temporal, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fernández se ha precipitado la velocidad de concentración económica y la velocidad de concentración de poder a manos de las corporaciones exportadoras, a manos de distintos sectores, como laboratorios, todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Y eso ha conseguido que, en un país que produce alimento para más de 400 millones de personas, haya millones de argentinos que no pueden comer, incluso eso, como estamos diciendo reiteradamente desde hace algunas semanas para destacarlo, eso ha incluido, si no me equivoco, por primera vez en la Argentina, a que los trabajadores, no que no puedan comprarse la ropa que quieren o que no puedan irse de vacaciones, que muchos trabajadores no tengan plata suficiente para decidir qué comer, laburantes, ¿no es cierto? Bueno, en ese esquema de cosas y con las finanzas del país intentando hacer equilibrio por la escasez relativa de dólares, actualmente, que es el tema de la semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, les ofrece un dólar soja, ¿no? A estas corporaciones, ¿no? A esto que siempre decimos, tienen escondidos 30.000 millones de granos, que equivaldrían a más de 15.000 millones de dólares, y sin embargo los tienen escondidos presionando para una devaluación. Frente a esto, claro, algunos lo justifican. Hay una frase que dice, pan para hoy, hambre para mañana, que por lo menos sería, que por lo menos sería hambre, pan para hoy y hambre para mañana, si no sería hambre para hoy, hambre para mañana. Bueno, no lo tengo lo suficientemente claro, pero lo destaco, ¿por qué? Porque Massa le ofrece el dólar soja a los exportadores, y esto significa duplicarles, duplicarles la cantidad de pesos que reciben por dólares. ¿Por qué digo duplicarles? Todos escucharon, 200, y saben que el tipo de cambio oficial está en 140, pero claro, 140 menos retenciones da 100, 200, 100 retenciones da 200, por lo tanto, lo que les está ofreciendo es el doble de pesos por dólar a los exportadores para seducirlos a que exporten. Claro, después también les permite comprar letras de liquidez, es decir, bonos del gobierno, que están atados al dólar y con una tasa de interés por encima de la inflación, si no me equivoco, una tasa de interés cercana al 120%, una locura, ¿no? Como si estuvieran muertos de hambre, y no, los que tenemos hambre somos nosotros. Ahora, claro, también un poco para calmar un poco las aguas de mi esta vez no tan optimista descripción, porque también muchos de lo que hablan es que se están acordando cuestiones con el poder hegemónico geopolítico, ¿no es cierto? Y por eso pasa esto. Pero al destrabarse, en función de las expectativas que genera esto, al destrabarse los préstamos que ya estaban preacordados con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Banco Mundial, entrarían a la Argentina la suficiente cantidad de dólares que producirían, que generarían calmar un poco las expectativas devaluatorias que obviamente, obviamente, al producirse eso, se produciría un alivio en la principal causa inflacionaria que tenemos, que es la inflación cambiaria, es decir, lo que tiene expectativa de que sube el precio del dólar. Entonces, al no generarse esta expectativa devaluatoria, producto de la liquidación, se habla de que son 5.000 millones de dólares que se estarían liquidando muy prontamente gracias al dólar soja, ya superó los 1.000 millones de dólares, con lo cual, es todo ese conjunto daría una calma que evitaría poner, agitar, agitar la principal causa inflacionaria que tenemos, que es la inflación cambiaria, y entonces, de esa manera, naturalmente, que nos daría un alivio para el país. Ahora, lo que sí... Julián, pero ahora, hace pocos meses había 22.000 millones de dólares en el Banco Central, y se fueron. Cuando Cristina pegó el grito y dijo, ¿qué pasó con los dólares que estaban en el Banco Central? Ahí hubo un presidente del Banco, que también fue presidente de la RUA, que le facilitó dólares a todos los importadores y exportadores, de una manera a granel, sin cuidar las reservas, decir, bueno, esta guita la voy a dejar, y esta la voy a facilitar, y nos sacaron, nos chorearon en la cara, nos chorearon la seguridad de poder manejar el valor de la moneda nuestra, y de tener reserva para discutir cosas con los poderosos. Sí, por eso, Martín, cuando se describe esto del dólar soja, que encima se le regala, ¿no? Bueno, pero eso es un manotazo de ahogado para juntar fondos, digamos, que de última los pesos los hacemos nosotros, no se los tenemos que comprar a nadie. No estoy a favor de eso, me parece, como dice Peretti, una injusticia, que los tipos que vendieron lo han vendido a 100 o a 140, y ahora estos que por no haberlo vendido se llevan 200. Coincido en el mal humor frente a la medida. Pero esa medida es para acumular dólares, y ya bajó el dólar por tener respaldo en ese sentido. Y bueno, este hombre está negociando dentro de este panorama, ¿no? Dentro de un panorama teórico e ideal, digamos. Está viendo cómo hace para generar un tipo de reserva que permita manejar la economía, digamos. Acá hay mucho de política, no es sólo un problema económico, es un problema de política, lo mismo que vos bien marcás, y lo que marcaba el doctor Vianni la semana pasada, de que hay un millón de pibes y se van a la cama sin morfar, todos los días. Y hay ocho millones de chicos que están bajo la línea de pobreza. Entonces, acá hay varios puntos que hay que atacar al mismo tiempo, porque la situación que nos ha dejado Macri es un desastre, y la forma en que nosotros hasta ahora habíamos manejado la economía también es un desastre, o por lo menos es menos desastrosa por supuesto que la de Macri, porque no está perjudicando las reservas y demás del pueblo argentino, pero tampoco se resolvieron demasiadas las cosas. Entonces, estamos buscando ahora soluciones malas, pero soluciones. No estoy a favor de... Masa no es hombre de mi camiseta, pero algo hay que hacer para enfrentar el problema, más allá de que sea justo o injusto. Hay cuestiones que son más lentas, como esto de la ley del fondo para pagarle al fondo, que hay más de 400 mil millones de dólares argentinos en el exterior y demás, se supone que habría una base imponible de cerca de 100 mil millones de dólares accesible fácilmente en un acuerdo entre la FIP nuestra y la FIP de Estados Unidos. Pero todo eso, como vos decías, Martín, es más lento y por lo tanto este manotazo de ahogado como lo definiste, tiene sentido un mayor hambre para que se desataría inmediatamente con una devaluación que fogonearía una elevación del nivel general de precios con una inflación que no sería seguida por salarios, por jubilaciones, por los ingresos populares y entonces en este momento, por supuesto, en este momento es así y hay que decir, bueno, esto es lo que se pudo hacer ahora. Pero sepamos en la construcción de una Argentina con ciencia, con tecnología, con desarrollo, que tenemos fuentes suficientes como para no tener que depender, ¿no?, volviendo a utilizar el término de un manotazo de ahogado. Explican muchos analistas que se podrían duplicar las exportaciones justamente con un plan estratégico desde 100.000 millones de dólares anuales a 150.000 millones de dólares anuales. Pero, por supuesto, para eso es crucial la participación y dirección del Estado de modo de lograr los encadenamientos productivos que permitan sustituir las importaciones de manera estructural, generando condiciones para una distribución progresiva del ingreso, pero, para eso, la... Pero hay varias cosas que van sumándose, Julián. Por un lado, se está recaudando más dinero de la FIP, porque se está descubriendo y marcando los fondos negociados que había en la... en la... en el esconder fondos, en el dibujar, este... incluso ocultar campos que están produciendo, que no se declaran, este... presentaciones ante la FIP que estaban este... dibujadas y que escondían fondos que debían aportar. Por otro lado, lo que vos decís a mediano plazo, que es el acuerdo con la FIP norteamericana, este... para que... para que tengamos acceso a los 100 mil millones de dólares de argentinos que están sin tributar aquí. Y por otro lado, eh... si nosotros no bajamos la inflación, en el 2023 nos van a dar una paliza. Porque a la gente le interesa el lenguaje inclusivo, le interesa el derecho al aborto y eso son conquistas que ha tenido el pueblo. Pero lo primero que le interesa es poder comer, organizar la comida de la familia todos los días. Y eso está en este momento está en crisis por todas las cosas que se han hecho mal, digamos. Particularmente durante el macrismo que nos fundió cuando estábamos sin deuda, cuando estábamos con una forma de vida muy parecida a la del peronismo. Sin duda, Martín. Inclusive lo que decías, lo que estábamos hablando antes del acuerdo de la FIP nuestra con la FIP de Estados Unidos para para investigar justamente todos los fondos que no pagaron impuestos y que se fugaron sin declarar, etc. Eso fue interrumpido en el 2014, perdón, fue interrumpido eso que se había firmado en el 2014 fue interrumpido durante el gobierno de Macri cuando se detectó ¿se acuerda de los llamados Pandora Papers? Bueno, donde los hermanos del entonces presidente Gianfranco Macri y Mariano Macri y además Jaime Durán Barba eran beneficiarios predilectos de cuentas en guardias fiscales. Y Argentina en ese momento era el tercer país más beneficiado de las cuentas offshore. Entonces, obviamente que el daño que hizo el gobierno de Macri fue gigantesco, además que nos tiene atados con el tema de la deuda que nos reduce las posibilidades de acción y que nos compromete los dólares disponibles para asignar. Así que bueno, hay que reconstruir, Martín, como decimos siempre, tenemos con que somos un gran país, un país muy rico y tenemos mucha convicción porque el peronismo no lo han podido y nunca lo van a poder destruir. Muchísimas gracias, Julián. Por eso, por eso una cosa más, por eso que tiene que ver con conversaciones anteriores, ¿no? Por eso tenemos que tener presente cuál es la intención del imperialismo inglés, que decía a Perón no le vamos a dar tregua ni descanso ni cuartel en vida ni tampoco después de muerto. Ellos quieren destruir el peronismo pero no lo van a destruir. Así es. Así es. Los pueblos no se destruyen, los pueblos sobreviven. crecen desde su estirpe, desde su historia, desde su espíritu, ¿no? Y este pueblo tiene todo eso. Muchas gracias, Julián. Abrazo. Abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. y descanso . Abrazo. Pintro.